Niño bien, pretencioso y ingrupido, que tenés que retirme de boca. Niño bien, que llevás dos apellidos y que usás de escritorio en mis papás. Validoso, lavás de distinto y siempre hablás de la estancia de papá. Mientras tu viejo paga, no sé, el puchero, todos los días sale a vender faina. Vos te crees que es porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes de aquí. Y te cortas la patilla a los rolfos, sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el chanticleer la voz de bailarín. Y te mandás la mierda de bobina. Te crees que sos un rena y sos un pobre. Niño bien, que naciste en el suburbio de un bolín adombrado, que no sé. Que tenés pedigree bastante turbio y decís que sos de familia mía. No notás que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire trunfador. Se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un monstruo. Vos te crees que es porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes de aquí. Y te cortas la patilla a los rolfos, sos un fiurí. Porque usas la corbata carmín y allá en el chanticleer la voz de bailarín. Y te mandas la mierda de bobina. Te crees que sos un marra y sos un pobre. Y te mandas la mierda de bobina.